Bueno mozos Hola Charly Me voy a ver algo ya, a ver si nos vemos mañana o lo que sea, ¿vale? Por aquí, o cuando sea, no sé, pero mañana San Esteban también, ya nos vemos por aquí Si Hala, pasadlo bien, adiós Adiós Super fail Dije, ya ves Muy, muy fail Rápido Se ha enfadado el medic, dice que no lo cubrí ¿Verdad? Jajaja Venga esto como lo voy a cubrir Si lo pones mal atrás Por ejemplo Ok, vamos a probar ¡Freddy! Aquí arriba, ¿estás bien o no? Aquí no, aquí no llego Aquí ya estoy bien, pero si me la pones aquí de este lado, aquí Sí, 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 por ahí a Cristo le da Aquí arriba me da todo el mundo, aquí está cubierto Venga, lo voy a tirar más, más para atrás Pablo, pablos quita el red He pero qué Ahora voy a abrir Ahora voy a abrirlo a 4ats Si, si Putara reno Dale,bank He går ¡Aquí! ¡Ah, por Dios! ¿Qué? Según esto yo no he cogido los upgrades ¿Estamos locos o qué? A ver... A ver... Nada me hace pensar... ¿Yo los cogí? Yo no... ¡Fighting speed! ¡Fighting speed! ¡Fighting speed! ¡Fighting speed! ¡Fighting speed! ¡Cuidado que te mato! ¡Cuidado que te mato! ¡Todad que! ¡Vamos! ¡Cuidado que te mato! ¡¡¡Que te mato! ¡¡Que te mato! ¡¡Que te mato! ¡¡¡Que me mata!! ¡¡Uuu!!! No hay testa, no hay guarda Paum, paum, paum Escucho tanga, tanga, que no se ve la tanga Tenga, tanga, tanga, tanga Todos estos novenientes ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ho, ho, ho! ¡Conga! ¡Ah! ¡Vamos! Ejjie jajaja Sí, eso parece ¡Vamos! ¡Cómo te muevo! ¡Vamos! ¡Vamos, scornia! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Vamos! Haga, que cabrón ¡Vamos! ¡Jajaja! que cabrón ¿es ruido y dijo? jajaja No, crucemos, a ver el chico Ahí, ahí ¡Lo ven! Seguramente Tres cuartos del caníbal en la... La conga Cien personas, casi Yo paso por delante con... Con la botella y todo lo que está trabajando, pero... Se me pega el carro Y se comienza a pegar gente, y cuando me llevan para atrás, está todo el caníbal en el canal Baja el hijo del dueño y se queda flipando, como, ¿qué coño vas tú? Animando la fiesta Por cierto, yo estoy promoviendo ir al caníbal para fin de año ¿Qué dices? No, 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 porque son los de República del Ritmo otra vez, esta vez, para esta fiesta sí Son los que hacen las fiestas en el Apolo y tal Son los de... se ponen los organizadores antiguos Y bueno, es barato Bueno, yo espero Voy a ver si... la gente se anima Venga, hacemos aquí Oye, yo saldré salir Saldré por aquí, espero Se ponen un poco de música de la antigua y... Y viene... y va gente Yo creo que va gente, va siendo fin de año No ¡Pero, no! Unready ¡Tele! 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 Se ha quedado un poco pillado por su muñeco Ya está, ya está Se va a seguir saludando Hostia mierda Se sigue se ha pillado ¡Vaiglinge! 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 ¡¿xdm Petción? ¡Jugú! ¿xdm Elcio rompió Elcio rompió ¿T bereits se quedó pillado por el pe Clint? Si, ahora, o no, donde esta, no va Madre dios Se me han terminado la bateria, a ver Si, ahora, lo voy a hacer Ahí viene Super heavy Si, de por detrás Si Tengo que el heavy quitar más que yo 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 No Un spy Por c*** Madre niña, como quita el fin No Los Spines Están liquidando a todas Están liquidando a todas Por aquí me iba a ver, ¿eres tu este? Si No No Si Si No 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 El Lama de que los parió Va, ahí va bien, directo Por el centro Por ahí también heavy Voy al médico montando Me enfoñaron Y ahora poco al médico El Spy me dio montando Nah Ese no Uno de los médicos está chulo ya, eh El segundo ha caído, ¿crees? Joder Me he visto mil de vida Ay, Dios Ah, joder Jajaj Caído al agua No No París Tampoco Es Más Más Están ligando Escompa No Lo, lo voy a dejar construir Encima, la piedra, ahí está Es que para que te las revientes en dos segundos No, si se le dan igual Donde la meto le dan igual Donde la meto le dan igual A ver este Meh Hola gato Conca, 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 conca Is everyone ready? Ich bin geladen Que cargue tiene Los, Fahrwerkslo Wir sind gutes Team Los, Jungs! Los, Jungs! Que pesado Joder, como nos patea Vucha Llega Llega Vucha Vucha La P... Ah, esto no puedo ver, ¿verdad? ¡Cabrón! ¡Felte, Walter! ¡Felte, Walter! ¡Ah, mierda! ¡No es Spencer! ¡Felte, Walter! ¡Anaja! ¡If they deploy the...